Lin Mai realizó una entrevista como pocas veces la hace, pues dejó la picardía, por un lado, para hablar de las críticas y burlas que han realizado sobre el aspecto de su cara, pues como algunos ya lo saben, la famosa acudió con un médico estético que le había aplicado aceite en el rostro. Y es que Lin Mai quería verse bella para el mundo del espectáculo, pero una mala decisión la llevó a arruinar su rostro de por vida, lo que ha generado ataques de todo tipo en sus redes sociales, pero lejos de sentirse mal, la vedette mexicana asegura que le da risa. Si checas las entrevistas o polémicas que Lin Mai ha tenido en el pasado, en más de una ocasión su rostro ha sido tema de conversación, razón por la cual ha preferido burlarse, pues ya tiene varios años viviendo con esas polémicas. No deberían de hablar de nadie esas cosas que pasan y le paso a ella la pobre no hable porque si ella hubiera sabido no lo hubiera hecho Dios la bendiga siempre. Si ella es feliz así, déjenla, no la critiquen más total al ser figura pública a eso se expone, si tanta risa le da entonces porque la molestia y groserías, escribe en las redes sociales.